La UEFA ha sacado un comunicado donde dice que acaba el contrato con Konami Con PES 2000, bueno, con PES, vale, con Pro Evolution Soccer Termina el contrato este año, 2018, ya en 2019 no habrá contrato con esta empresa, con esta marca Así que, he escuchado ofertas Ahora, la UEFA ha escuchado ofertas donde implementar, en qué juego implementar Su Champions, su Europa League, su Eurocopa ¿Y qué pasa con esto? ¿FIFA va a tener la licencia? Pues de momento no lo sabemos, de momento la cosa está ahí en el aire Supongo que FIFA peleará para tenerlo Porque yo creo que si FIFA no aprovecha esta oportunidad para tener la licencia de la Champions Porque yo creo que se podría sacar muchísimo partido, sobre todo para el modo carrera Para tener el torneo de la Champions, de la Europa League Porque creo que le añadiría un poco de realismo, bastante realismo la verdad Porque, a ver, hay torneos internacionales, o sea, de la Champions, de la Europa League Pero no se llaman como tal, y otros juegos son como tal Y la serografía es como tal, sino que es así un poco hecha por ellos, sabéis Sabéis lo que digo, los que jueguen modo carrera, yo juego bastante modo carrera Pues me entenderéis Pues esto que le añadan para FIFA 19 sería una absoluta barbaridad Porque cambiará muchísimo, también tendríamos lo del Balón de Oro También tendríamos lo del premio del mejor jugador de la UEFA Muchas cosas que estarían bastante, bastante bien Que añadiriesen para FIFA 19 Pero también para Ultimate Team también sería un añadido bastante, bastante bueno El poner cartas especiales de la Champions Cuando, que este año hay, pero son, no la llaman de Champions en sí, ¿vale? Llaman europeo y cosas así Aunque se parecen bastante, pues son azules También tienen como el Balón de la Estrella de fondo La carta de este año del menos de match de la Champions También tiene algo parecido a la Champions Pero no son oficiales licenciadas por la UEFA, ¿vale? Son cosas que se las saca EA Sport para darle un poco de realismo Pero sin la licencia y con la licencia, pues tendría el máximo realismo total Así que desde la Europa League, cartas de la Europa League, cartas de la Champions Cartas de la Eurocopa, bueno, o sea, en el 2020 Eso ya sería para FIFA 20 Pues, joder, FIFA 20 Cómo pasan los años, de verdad Pero bueno, que el comunicador es ese Que Konami termina contrato con la UEFA Así que es posible que FIFA tenga el contrato O sea, tenga la licencia de la Champions, de la Europa League A mí me encantaría, no sé, lo que opinan en los comentarios Dejadlo abajo en los comentarios Gente que juega más a PES A lo mejor que también me ve por FIFA Pero que también juega más a PES Que a lo mejor dice, joder, vaya putada Que una de las cosas buenas que tenía PES Era eso de la licencia De la Champions Porque de otro equipo tampoco es que tenga mucha La verdad, pero bueno Con los Opti of Fire y eso Se arregla Pero Era un añadiente Que ¿Añadiente se dice? Bueno Que la gente pues decía Pues Pro Pues Pro Tiene el PES Tiene la licencia Pues ya No Así que de momento A no ser que renueven Que lo dudo Porque se han sacado este comunicado Porque se podría sacar el comunicado Pero O sea Se podría acabar el contrato Pero no sacar este comunicado Que se acaba Y volver a renovarlo Y ya está Pero no Han decidido sacar este comunicado Porque yo creo que Ya no van a continuar Y yo la verdad que creo Que FIFA 19 Va a haber licencia De la Champions De la UEFA ¿Vale? Lo que yo creo No son No hay información ni nada Lo que yo creo Porque si ha sacado este comunicado Significa Eso Y además No hay otro juego Competente En la En la industria Como para competir Con FIFA O con PES Si sea otro juego Que por ejemplo 2K podría sacar O sea Me imagino un juego de 2K De fútbol A mi me encantaría bastante Para ver como es Y que Pero ahora mismo La verdad que no No creo que El año que viene Sabe un juego 2K De fútbol Ni mucho menos Así que esto Es la información Que os traigo hoy Que se puede venir La Champions En FIFA 19 Cosa que me interesa Mucho No sé que os pensáis En los comentarios Dejadme en los comentarios Dejadme en los comentarios Dejadme un pedazo de like Una suscripción Suscripción Suscríbete Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Bueno mañana es viernes Ya veré lo que hago Esa O el domingo O ya el lunes Hace tiempo que no estoy Siguiendo vídeos Pero bueno Me cae ya Adiós